Saludos muchachos, aquí estamos, aquí pegados a la prima que calienta que te cagas, no veas, y tiene muchas propiedades y aplicaciones como siempre os digo. Bueno, vamos al tema, hoy vamos a ver algunas aplicaciones de las bellotas, el otro día me visteis de cogerlas en el campo, esta digamos que es la bellota amarga, más abundante por eso, porque los árboles que hay, los diferentes árboles que hay, digamos que dan bellotas, bueno, pues la bellota dulce la gente la recoge más, y además es más abundante, quizás por aquí, por diferentes motivos, digamos el arbusto de bellota amarga, aunque otros grandes también la tienen. Vamos a echar un pico, doy el paso. Bueno, sabéis que yo soy más de té, ya sabéis, té con diferentes hierbas o plantas, pero hoy, bueno, hoy me estoy echando un café. Bueno, en realidad no es café, es digamos un símil del café, un sucedáneo del café, al igual que el café es un sucedáneo de este, o sea, son, digamos, recetas, antiguas recetas, que vienen de, ya os digo, quizás de aquellos sabios de la antigüedad, que nos dejaron su legado de diferentes formas. Una de las formas que hay de extraerle a la bellota su parte dañina, digamos dañina, si la tomas en exceso, o sea, porque en realidad la bellota amarga no es que sea venenosa, ni mucho menos, sino que contiene una sustancia, por ejemplo, los taninos, que, bueno, en dosis, digamos, no muy excesivas, pues, bueno, crean problemas bastante serios. Aunque en pequeñas dosis tiene sus beneficios, como todo, o sea, si os coméis una bellota o dos de vez en cuando, aunque sean amargas, tiene sus beneficios. Además, según para qué cosas, ya iremos contando. El primer paso para eliminar los taninos es, digamos que, tostarla, la bellota. Hay diferentes recetas, como ya os digo siempre, de que cada maestrillo tiene su librillo, en cada zona, en cada... Lo podéis hacer de diferentes formas, pero en realidad se trata de eso, de tostarlas, al igual que se tuesta, por ejemplo, el café. Tostarlas, pero las tuesto con ceniza, o sea, no las tuesto, las he hecho por la mañana, o sea, las he hecho un día por la mañana, de que ya voy a sacar la ceniza del día anterior, que ahí hace bastante calor todavía, y la ceniza, bueno, siempre tiene mucha calor, pues, bueno, las pongo ahí, las cubro de ceniza y las tuesto, y así se eliminan los taninos. Aquí podéis ver que, bueno, una cosa importante también, no sé si, bueno, si lo vais a ver porque os lo voy a arrimar, es, no sé si se verá bien, pero es que la bellota, hay muchas bellotas que tienen, digamos, un agujerito, pues esas bellotas, desecharlas, quizás para este tema del café, no sería tan perjudicial, o podría acarrear menos problemas, pero bueno, las voy a desechar igualmente, porque ya digo, se pueden recoger más. Esos que se les mete una larva y tal, y tienen muchas bellotas, tienen ese agujerito de esa larva, entonces esas se tiran. Ya digo que tienen las bellotas diferentes tostados, aquí veis unas más negras, otras más marrones, aquí, por ejemplo, veis estas, y aquí veis estas, no sé si las veréis bien, creo que sí, se distinguirán más o menos. Según los diferentes tostados, pues se pueden utilizar para diferentes cosas. Por ejemplo, ya os digo, estas más oscuritas, para pelarlas, ya sabéis, se pelan bien una vez tostadas, pero si queréis utilizar algún cacharro, machacarlas un poquito, así con una tabla, puestas todas lisas, se crujen un poco y, bueno, se pelan mejor, pero bueno, aquí para haceros una muestra, entonces, ¿qué pasa? Aquí veis, que ya he cogido, antes he molido un cacharrito, aquí tenéis el, el, la tetera para hacerme el café, ya os digo. Yo, antes, bebía mucho café, hace tiempo que no lo cato, ya os digo. Mis hábitos anteriores y, bueno, en realidad, mi persona anterior ya no existe, por muchos motivos. Entonces, aquí veis que, en ese aspecto negruzco que podréis distinguir, en el mismo color del café, en los granos del café, si compráis granos de café, por ejemplo, para molerlo, pues es el mismo sistema. Imaginaros que estos son los granos de café, se muelen, se, y se hace luego el café, pues eso, como toda la vida, de puchero, con las clasicas cafeteras estas que hay, como lo queráis, lo podéis moler más fino o menos fino, yo para hacerlo así de puchero, ya digo, no lo muelo mucho, le doy ahí una vueltecita y voy a hacer aquí un par de botes por tenerlos, y ya sabéis que de vez en cuando si me he hecho alguno, si viene alguien, le puedes ofrecer, si tienes una cosa natural, se la puedes ofrecer, si no, no la puedes ofrecer. Ya digo, y este sería tan fácil. Este sí es el robot para todos, ya os he contado que tiene más años que cascorros. Era yo un lacorrillo de que me tomo en una feria, en una tombola, de que te haces novio, de que eres un lacorrillo, pues eso las tomo, las novias, las muñecas, las tonterías que no me tienen en la cabeza, y si no haces lo que hace la gente, es que no. Lo que yo se lo digo, muchachos. Y como os cuento, otra de las formas que podemos aprovechar las bellotas es hacer harina. Bueno, daros cuenta que desde hace, desde que se pierde el tiempo, en la península ibérica, por no irnos más lejos, estaba sembrada, al igual que podemos ver restos por todos sitios, de montes, de eso, de árboles de encinas, o sea, nuestros antiguos antepasados, lógicamente deberían de aprovechar los beneficios de este fruto, porque estaba por toda la península. Curiosamente, aunque atribuyen, digamos, la traída a España, de un árbol que quizá fue el que en gran parte empezó a perjudicar a encinas y robledales, carrascas, tiene diferentes nombres, diferentes tipos de árbol, pero ya digo, hay un árbol que vino a eliminarlo. Ese árbol, presuntamente, lo trajo, como casi todo, dicen, un misionero, un monje, de Australia. Eso fue en el siglo XIX. Y ese árbol fue el eucalipto, precisamente el árbol que empezó a poblar todos los bosques y todas las zonas de muchos sitios, preferentemente de aquí, de la península ibérica, eliminando esos carrascos. Quizá algunos asuntos referidos a los incendios, por ejemplo, tengan que ver también con todos esos temas, porque daros cuenta que el eucalipto, que fue ese árbol que trajeron de Australia, ya digo, empezó en principio de forma, bueno, el que quería un árbol, por las propiedades que tuviera, tenía cuatro árboles sueltos, pero llegado un momento, sobre todo cuando aparecen las industrias papeleras en la sociedad, curiosamente empiezan a desaparecer los carrascos y empiezan a aparecer, ya os digo, los eucaliptos, que principalmente a lo que alimentan es la industria del papel. Bien, ya sabéis, si esos bosques se queman, esa madera vale quizá 10, 15, 20 veces menos, sí, quizá tenga algo menos de provecho, pero si te vale 20 veces menos y simplemente le sacas un 20% menos de producción, el rendimiento es infinitamente superior. Ya digo, son apuntillos, es porque, sí, puede haber locos de... Es lo que os cuento, lo mismo que la violencia de género, claro que hay gilipollas por ahí, cuatro que se les va la pinza de una u otra forma, cuatro idiotas que han habido toda la vida que solo saben eso, el mamporrazo, no saben usar la razón ni la conversación para llegar a ningún este. Pues, con esto pasa un poco lo mismo. Ya sabéis, se me va apagando. El tema está en que... Daros cuenta que los mismos personajes quizá que se empeñan en vendernos todos, porque daros cuenta que, por ejemplo, el cáñamo, la marihuana, un primo de la marihuana, digamos, o incluso la marihuana también se puede aprovechar de muchas formas, aparte de sus frutos, o sea, sus tallos, sus hojas, de diferentes formas, o sea, hay muchas aplicaciones que aprovechamos todos, e incluso muchas no sabemos que previenen, o sea, vienen de ese producto. Pero ya digo, el cáñamo, que tiene una producción infinitamente superior, o sea, en el mismo tiempo, en el mismo espacio, se va a producir mucho más papel, mucho más glucosa para... celulosa para el papel, y todos estos temas se va a producir mucho más en el mismo terreno y en el mismo espacio de tiempo de cáñamo que de árboles. Lo que pasa es que lo que os cuento, las industrias del algodón, las industrias de tal, de cual, todas estas industrias necesitan un montón de cuidados, un montón de pesticidas, un montón de agua, cosa que es la que se mama el eucalipto, o sea, imaginaros que quizá España era... quizá estaba llena de charcas y de historias por todos lados, la península ibérica, y los eucaliptos lo que hacen es eso, propagan la sequía, vaya, o sea, donde pone ese eucalipto se estropea, digamos, el medio ambiente, si el eucalipto es eso, excesivamente puesto, porque es que hay una cantidad de miles de hectáreas aquí en España sembradas de eucalipto, simplemente eso, para satisfacer las necesidades de esta industria papelera, presuntamente. Ya digo que son a puntillos, van saliendo sobre la marcha, y lo que os cuento es, pues que eso, que la harina sería con un tostado un poco más suave, no tan negro como para el café, estas incluso no están muy claritas, pero ya digo, ahora voy cogiendo las más oscuras, las más quemaditas, y bueno, esas son las más claras de las quemadas, pero hay aquí algunas, muchas que van a estar muy claritas para eso, para hacer la harina, que no va a salir blanquita blanquita, pero sí va, bueno, sí se va a poder aprovechar y utilizar para diferentes aplicaciones, ya os digo, todos estos personajes que nos alejan del mundo silvestre, de los montes, de los bosques, de la naturaleza, presuntamente, porque es que se queman los bosques, esos bosques que sí, que se siguen quemando, o sea, ellos no tienen, luego, los mismos que no los prohíben, los que están al cargo de ellos, siguen, eso, siguen quemándose todos los bosques, todos los años, y esos personajes siguen aprovechando sus cargos, sus puestos, y su, eso, para siempre, las mismas historias, o sea, y nos alejan de la naturaleza, pues para, eso, para evitar que, podamos tener autosuficiencia, porque si tenemos autosuficiencia, en realidad, lo que hacemos es dejar de necesitar, bueno, a esos que nos dicen que, es que esto se hace así, esto así, y esto así, y si no, no comes, pues bueno, creo que, dándole un poquito al coco, y usando nuestro tiempo en aprender cosas que, de verdad, nos pueden allanar el camino para eso, para buscar nuestro verdadero camino, no el que nos marcan, y de eso se trata todo esto un poco, ya sabéis que soy cuatro apuntillos, que voy dando sobre la marcha, sobre todo, todo lo que se va pasando un poquito, claro que hay innumerables cosas que se pueden decir, pero yo creo que, en realidad, de lo que se trata es de esto, de dar conceptos sobre cosas que, de verdad, te pueden salvar el pellejo, de muchas formas, en un caso de alguna emergencia, por cualquier historia que pase, o porque venga algo gordo, y bueno, los supervivientes, que tengan, digamos, conocimientos, lo van a tener bastante más fácil, eso, para propagarse y sobrevivir, que los que, bueno, no sepan, nada, sobre, la naturaleza, esa mamá tierra, eso, si la tratamos con cariño, nos va a dar alimento y protección, mucha más de la que obtenemos jodiendola, venga muchachos, son monos, soy otro.